que hay pues caramela todo mundo está haciendo freestyle no vamos a tirar un frío que pero que hay para la cabeza para motivarme pues uy cual es esa prende lo que estoy que me quemo andan carpeteados y yo ando venenos rótalo y me los pego yo quiero un culote pa que rebote yo tengo pistola pa tu el que se bote controlo la linea y estoy en el bote bajen pa el pedazo que porto mi tote que hay mi papá somos aditos al chacaleo aquí me lo lampareo cero freseo y me monto con el combo todos los días y los paseos que hay caramelo me pego unos cuatro y ya me siento melo prendelo no confío no presto candelo con cualquiera no me parcho y entendelo una hembra que está ganosa disque de conocer a marcelo quieres saber quién es marcelo poneme ese culo baja y conocelo cuál es el visaje siempre en el pedazo con cremaje me le parcho en la esquina sin camuflaje te los pego sin montaje te dejo puro ratos en el traje si te vas de bochinchera te ponemos maquillaje huy cual es esa disque no hay nada pa la cabeza huy cual es esa andas carpeteado por tal la rareza huy cual es esa critican de espalda y de frente lo besan huy cual es esa asocio por poco le engaña a vanessa nadie me para yo soy lo más en la ampara la gente ni me señala porque le doy en la cara andamos con gente rara tu película no asara y hablan como si mataran y el corazón se les para los míos dos ojalante los damos en la sala te recogemos con palas te cortamos hasta la jala gente que tira la mala pero eso nunca masara lo mío nunca resbala no te gusta pues mamala montate en el 15 pa darle fogueo donde están los patos que yo no los veo tirando la puya y bajando meldeo se tiran de frente y despues los pecheo yo nunca les creo no no yo nunca les creo no no tenía una baby me toco dejarla porque no le gusta disque el chacaleo huy cual es esa disque no hay nada pa la cabeza huy cual es esa andas carpeteado por tal la rareza huy cual es esa critican de espalda y de frente lo besan huy cual es esa al socio por bobo le engaña a vanessa en el motor siempre con el amparaje hey que ninguno se relaje pa poder pasar pa cada tiene que pagar peaje hey andamos con el visaje los culos se me atían y me llegan a la esquina cuando escuchan el motor hágame llegar a ese tambor las prendas que me pongo no son dior me las pongo desde el centro sin mi ciri con honor háblales caramelo tú no es que te llamas vos? suave mano ah que bajo hombre ah no vas a saludar la gente o que? ah te vas a llenar de razones que onda un saludito a los de el vergelo de siloel manuel a todo el distrito háblales caramelo la gente del barrio ok un saludito a la gente de mariano papi ah con fenal que usted sabe como es mano ahi mano detrás de las cabinas háblale ahi mano you see son eh you see son pronuncialo bien con la de estas CRZ con cesar en el beat cesar el rey de los beat los lámparas de alto rendimiento respaldan rrrrr que ya saben que cualquier cosa vea talo y toda la gente ahi de jumbo pal mira mano háblale ahi a la gente de dura que pintale a la gente del distrito cali todo valle mano todo el distrito de agua blanca de todo colombia hablaale que faltaron pa la próximo usted sabe Rycn 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 Ry definitions Rycn Rycn Gracias.